liturgia de las horas primeras vísperas solemnidad de pentecostés dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno ven creador espíritu amoroso ven y visita el alma que a ti clama y con tu soberana gracia inflama los pechos que criaste poderoso tú que abogado fiel eres llamado del altísimo don perenne fuente de vida eterna caridad ferviente espiritual unción fuego sagrado tú te infundes al alma en siete dones fiel promesa del padre soberano tú eres el dedo de su diestra mano tú nos dictas palabras y razones ilustra con tu luz nuestros sentidos del corazón ahuyenta la tibieza haznos vencer la corporal flaqueza con tu eterna virtud fortalecidos por ti nuestro enemigo desterrado gocemos de paz santa duradera y siendo nuestro guía en la carrera todo daño evitemos y pecado por ti al eterno padre conozcamos y al hijo soberano unipotente y a ti espíritu de ambos procedente con viva fe y amor siempre creamos amén salmo 112 antífona cuando llegó el día de pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar aleluya alaben siervos del señor alaben el nombre del señor bendito sea el nombre del señor ahora y por siempre de la salida del sol hasta su ocaso alabado sea el nombre del señor el señor se eleva sobre todos los pueblos su gloria sobre los cielos quien como el señor dios nuestro que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra levanta del polvo al desvalido alza de la basura al pobre para sentarlo con los príncipes los príncipes de su pueblo a la estéril le da un puesto en la casa como madre feliz de hijos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cuando llegó el día de pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar aleluya salmo 146 antífona aparecieron sobre los apóstoles unas como lenguas de fuego y se posó sobre cada uno de ellos el espíritu santo aleluya alaben al señor que la música es buena nuestro dios merece una alabanza armoniosa el señor reconstruye jerusalén reúne a los deportados de israel él sana los corazones destrozados venda sus heridas cuenta el número de las estrellas a cada una la llama por su nombre nuestro señor es grande y poderoso su sabiduría no tiene medida el señor sostiene a los humildes humilla hasta el polvo a los malvados entonen la acción de gracias al señor toquen la cítara para nuestro dios que cubre el cielo de nubes preparando la lluvia para la tierra que hace brotar hierba en los montes para los que sirven al hombre que da su alimento al ganado y a las crías de cuervo que grasnan no aprecia el vigor de los caballos no estima los músculos del hombre el señor aprecia a sus fieles que confían en su misericordia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aparecieron sobre los apóstoles unas como lenguas de fuego y se posó sobre cada uno de ellos el espíritu santo aleluya cántico de apocalipsis antífona el espíritu que procede del padre él me glorificará aleluya grandes y maravillosas son tus obras señor dios omnipotente justos y verdaderos tus caminos oh rey de los siglos quien no temerá señor y glorificará tu nombre porque tú solo eres santo porque vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento porque tus juicios se hicieron manifiestos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el espíritu que procede del padre él me glorificará aleluya lectura breve romanos capítulo 8 si el espíritu de aquel que resucitó a jesús de entre los muertos habita en ustedes el mismo que resucitó a cristo jesús de entre los muertos vivificará también sus cuerpos mortales por obra de su espíritu que habita en ustedes responsorio breve el espíritu santo aleluya aleluya el espíritu santo aleluya aleluya se lo enseñará todo aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo el espíritu santo aleluya 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 cántico evangélico antífona ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor tú que con la diversidad de lenguas congregaste todos los pueblos en la confesión de una sola fe aleluya proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor tú que con la diversidad de lenguas congregaste todos los pueblos en la confesión de una sola fe aleluya preces celebremos la gloria de dios quien al llegar a su término en pentecostés los 50 días de pascua llenó a los apóstoles del espíritu santo y supliquemos con ánimo gozoso y confiado diciendo envía tu espíritu señor y renueva la faz de la tierra tú que al comienzo de los tiempos creaste el cielo y la tierra y al llegar la etapa final de la historia quisiste que cristo fuera cabeza de toda la creación por tu espíritu renueva la faz de la tierra y conduce a los hombres a la salvación envía tu espíritu señor y renueva la faz de la tierra tú que infundiste el aliento de vida en el rostro de adán envía ahora tu espíritu a la iglesia para que vivificada y rejuvenecida comunique tu vida al mundo envía tu espíritu señor y renueva la faz de la tierra y renueva y disipa las tinieblas de nuestro mundo para que el odio se convierta en amor el sufrimiento en gozo y la guerra en paz envía tu espíritu señor y renueva la faz de la tierra fecundiza el mundo con tu espíritu agua viva que emana del costado de cristo para que la tierra entera se vea libre de todo mal envía tu espíritu señor y renueva la faz de la tierra tú que por obra del espíritu santo conduces sin cesar a los hombres a la vida eterna dignate llevar por este mismo espíritu a los difuntos al gozo eterno de tu presencia envía tu espíritu señor y renueva la faz de la tierra dirijámonos ahora al padre con las palabras que el espíritu del señor resucitado pone en nuestros labios padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración dios todopoderoso y eterno que has querido que la celebración del misterio pascual se prolongara simbólicamente durante 50 días te pedimos que por la acción del espíritu santo lleves a la unidad en el amor a todas las naciones de la tierra y que sus diversas lenguas se unan para proclamar unánimemente la gloria de tu nombre por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén amén